Bueno, y ahora nos toca conversar con Paul, con Dania y con Claude, a quien le podemos decir Claudio también, porque esta banda tiene también raíces hispanoamericanas. Claudio, de hecho, nació en Rosario, en Argentina. Rosario, en Argentina. Así es, y que viviste ahí unos cuantos años y ahí te fuiste a Estados Unidos. A los seis años. A los seis años. Fui a Estados Unidos. Muy bien. Y tú, Dania, eres hija de ecuatorianos. Sí. Muy bien. Y tú? California. 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 Entonces, con el español tú no te manejas tan bien como ellos, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer la entrevista. Sí, ¿no es cierto? Vamos a conversar en español y también nos puede responder en inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no, no, no. Solamente un poquito. No te digo eso. No te digo eso. A ver, empecemos. ¿Ustedes tenían alguna idea de cuán conocidos eran en Sudamérica y en Perú? No. No. ¿Cuándo se han enterado? Podemos decir con honestidad que empezamos a enterarnos de que algo estaba pasando en Sudamérica en eso del 96. Recién cuando recién nos dimos cuenta. Pero ni seriamente, o sea, llegó ahí, pero no que pegó, que alguien lo había escuchado y que teníamos fans. En ese nivel. El internet cambió todo eso. El internet ha cambiado todo, definitivamente. Ustedes son una banda que se formaron en el 80 y algo, 88, 89. 88, 89. Y sacaron su primer disco en el año 90, el Kiss, que está lleno de estos hits que hemos recordado que son canciones que hemos bailado, pues nosotros somos contemporáneos y he bailado acá en discotecas limeñas. ¿Cómo pueden describir su, digamos, la trayectoria desde su época de los 80, principios de los 90 hasta la actualidad? No, 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 no. Nosotros nos consideramos una banda universal. No nos gusta ponerle nombres a lo que hacemos, pero si lo tengo que hacer, yo diría que nosotros siempre hemos hecho pop del futuro. ¿Pop del futuro? Y, digamos, ¿cuáles han sido sus referentes, sus influencias durante toda su carrera artística? Nosotros, cuando empezamos, éramos mucho parte de la escena de Nueva York e Inglaterra. Entonces nos gustaba mucho Joy Division, especially New Order, Peshmo, Craftwork, all that stuff, and Sex Pistols, the Buzzcocks, you know, Punk, and Electronic, you know, love both things. Claro. Ha habido muchas bandas que nacieron en el mismo momento que ustedes, que formaron toda esta escena de pop electrónico. ¿Hacia dónde han evolucionado estas bandas? ¿En qué están ahora? ¿Cómo han evolucionado también ustedes? Yo diría que la evolución más grande que ha habido en esta época es YouTube, que cualquiera puede hacer sus propias películas y videos. Y también la computadora en general para hacer música ha cambiado como la música se hace. Entonces lo que era más difícil de hacer antes, cuando teníamos media habitación llena de equipo, ahora tenemos una computadora que hacemos los sonidos adentro. ¿Cuántas veces hemos estado aquí en Sudamérica? Creo que este es nuestro cuarto viaje ahora. ¿Cuál es el cuarto viaje? Pero este es lo más emocionante. No hemos estado en Perú antes. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Está diciendo que este es el viaje más emocionante que ha hecho a Sudamérica. ¿Dónde has estado antes? En Perú. We went to Ecuador a few times. México, plenty of times, and then all over the United States. So, but like I said, this is the most exciting. The whole time that we were flying, we had goosebumps because we knew that there were people here that we communicated with. So, now we want to meet them in person. Ah, yeah. O sea, que tenían ellos en una comunicación a través de la música con gente del Perú, pero ahora los quería conocer en persona. And it's a beautiful country. Oh, yeah. But we agreed about Peru. We're like the Nazca Lines. We've always wanted to go. We wanted to go to Machu Picchu. We wanted to fly into Lima. Many years. But we never had the time. We couldn't find the time, you know, to go together. But we're very excited to be in this country because it's beautiful. In the United States, it's looked at as very spiritual. ¿Cómo se ven en los siguientes años? ¿Qué proyectos tienen? What are your projects? What are you going to be doing in the next five years? What are your plans? It's a good question. More music, that's for sure. Yeah, more music. I always keep one foot in the future, one foot in the past, and my eyes in the present. Okay. So, your eyes in the present, that's very important. Yeah, I look around and see what is affecting me now. And then whatever happens, that's what brings about art in the future. So, there's always art. I'm never going to give up. We hope that Carmen in Espanol, we hope that that opens up South America to us even more. Because we found that when we came here, or to the continent before, not to Peru, but to the other countries, we felt the warmest reception. And it was very, very special. Something unlike what we have at home. And so, we really want to build on this. And rather than just play in the United States, we want to be doing more. And why did you decide to do this version of Carmen in Spanish, I suppose? Because you were telling me, because that song was heard a lot in Argentina. It was number one in Argentina. Number one in Argentina. And you have to understand that, you know, for us, when we did Peace, we loved the song. But, you know, we just, it was a ballad, and we put it, you know, number 10, you know, number 9 on the album. And it was great to play live, but we never saw it as a single. When we came to South America, we found out everybody loved that song. And, you know, these guys went to South America, and they loved the experience and the people, and they were so touched that they wanted to do it in Spanish, so they can communicate more with the people here. So, you know, just being here and being exposed just kind of motivated us to do it. Because we've been together, like, many years, and, you know, he never wanted to sing Spanish before. You've done it pretty well, huh? It wasn't that I didn't want to. He didn't feel it. I didn't feel it. And if, 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 I'll say it in Spanish. It's easier, in this case. Yo no me gusta, no me gusta crear arte, o sea, por crearlo. Tiene que haber una razón. Algo, no, no, tiene que haber un, oh, God. No, tiene que ser apasionado por, en, para hacer algo. Y estábamos, me acuerdo que estábamos en Ecuador, y yo estaba en un hotel, y estaba viendo un especial de, era de los modelos, los supermodelos de Sudamérica. Ya. Y cuando estaba escuchando como ellos estaban hablando. Ya. Empecé a, es lo que pasó, empecé a escribir un poquito de letra, y después fui a la habitación de ella y digo, mira, ¿sabes qué? Creo que es Carmen la que tenemos que hacer. Oh, ok, de acuerdo. Y empezamos a trabajar en eso, pero no era algo que dije, tenemos que hacer esta, creo que esta va a ser, porque vamos a hacer. It's, uh, it's not contrived. Ok. We do it because it's here. Salió naturalmente. Salió naturalmente, y la verdad que, les confieso que, a mí me ha gustado mucho esa versión de Carmen en español. Sí. Lo que usa muy bien, sale con sentimiento, la verdad que sí. Y es de una chica portuguequeña. Ah, sí, se trata de una chica portuguequeña. Que se fue de su familia. No, pero, o sea, es que era latina. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Un placer. Y les deseo una buena estadía en Lima. Y nada. Gracias. Gracias. Espero que hayan disfrutado realmente. Estar aquí en el Yami. Gracias. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.